Saludos alumnos, bienvenidos al cuarto trimestre. Confío en que todos podemos ya hacer esto. Llevar un formato. Voy a seleccionar nuestro escenario. Combinar. Voy a escribir datos de un giratorio. Bueno, se ha puesto en automático, pero si no pudieran girar, ya saben que el texto se puede modificar de esta manera, ¿verdad? Aquí, en ese botón. En este caso, queda bien. Ya puede depender de otro formato. Aquí, el nombre van a poner el nombre de ustedes. No van a poner mi nombre, ¿verdad? Van a poner el nombre de ustedes. Evitamos... Ok. Luego, vamos a terminar. Bueno, aquí hay una línea que debería borrar. Ya voy a borrar esta línea. ¿Cómo? Aquí, ¿verdad? Aquí están bordes. Dibujar... Bordes. Dibujar... 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 Borde... Dibujar... Dibujar... Borde... Con línea negra. Pero desde aquí... Escapa. 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 Ajá. El resto también. Ahí se va a ir. Todo esto. Al final. Creo que si. Se entiende que esto va a ir acá. Escapa. Escapa. Esta línea debería... ¿Por qué? Porque es el primer formato de escape. Ok, entonces de aquí sale una respuesta. Después le vamos a ver el color, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer el menú. Hago clic aquí. Voy al menú, que es menú datos. En las opciones de datos busco que le diga validación de datos. De nuevo validación de datos. En mi tip voy a poner lista. Muy bien. La que viene lo más difícil. Hago clic donde dice origen. Y luego selecciono la Santa Martina. Y luego pongo aceptar. ¿Ok? ¿Qué ha sucedido? Que cuando haga clic aquí va a generar un menú con las opciones. Tal vez cual, ¿no? Entonces sería... Lo mismo aquí. Repito entonces para los que no lo vieron. ¿Cómo era? Ahora selecciono donde va a haber la respuesta. Luego me voy a menú datos. Luego validación de datos. Clico otra vez en opciones de datos. De aquí voy a poner el predictivo. Listo. Hago clic en origen. Luego seleccionando las opciones. Finalmente puedo aceptar. Y me van a salir las dos opciones. Bueno. Está lleno ya las cosas de italiano. Bueno, pero... Bueno, obviamente cada uno va a poner su... Todo va a poner su... Todo va a poner su... Pero... Bueno, en fin. Aquí clic. Reviación de datos. De nuevo lista. Clic aquí. En origen. Y luego selecciono. Me pongo aceptar. Aquí está. Compa. Aquí donde voy a la respuesta. De nuevo voy a poner su de datos. Pongo lista. Todavía no tiene, ¿verdad? Listo. Y voy a poner. Asociación. Luego pongo aceptar. Y ya voy a decir. No, mira. Ya es. Repetitivo. Validación de datos. Lista. Selecciono la lista. No, clic aquí para recibir. Asociaciones. Lo mismo. Rápidamente. Tengo. Muy bien. Luego viene nada más el formato. Muy bien. Depende de ustedes. El color que va a tener. Pueden ser tonos de... Tonos de verde. Claro. Lo mismo. Selecciono. Manejados. Situaciones. Voy a poner un polo de verde. Cerito. Y de acá. O no. El texto. Sendo. Nosotros lo valioso. Yo voy a ver. Guachaco. Yo voy a ver. Guachaco. Se lo compra. Gracias. Ya es como se dice Me guste a ustedes Muy bien, si a todos ustedes los terminan de pintar Claro Igualmente Un poco de clase Vaya Lo terminan de utilizar Vale